Cumbia Masha Ay la linda pacuchita es que me enamore Moviendo tu cinturita el ritmo de mi cumbia Ay la linda pacuchita es que me enamore Moviendo tu cinturita el ritmo de mi cumbia Quédate conmigo quiero olvidar mis penas Ni tequila ni cerveza a olvidar de ella Quédate conmigo quiero olvidar mis penas Ni tequila ni cerveza a olvidarte ella Y con Fabio Tita Producciones Siempre adelante Ay la linda pacuchita es que me enamore Moviendo tu cinturita el ritmo de mi cumbia Ay la linda pacuchita es que me enamore Moviendo tu cinturita el ritmo de mi cumbia Quédate conmigo quiero olvidar mis penas Ni tequila ni cerveza a olvidarte ella Quédate conmigo quiero olvidar mis penas Ni tequila ni cerveza a olvidarte ella Quédate conmigo quiero olvidar mis penas Ni tequila ni cerveza a olvidarte ella Quédate conmigo quiero olvidar mis penas Quédate conmigo quiero olvidar mis penas Ni tequila ni cerveza a olvidarte ella Y con más fuerza Mujer Rangón Internacional Este es mi ritmo que está de moda Que yo te traigo para bailar toda la noche Que es un orgullo es mi tradición Por eso pongo ritmo y sabor Para que goce Para que baile Vamos a bailar con la cumbia maya Vamos a bailar moviendo todo el cuerpo Vamos a bailar con la cumbia maya Vamos a bailar moviendo las caderas Toda la noche Baila mi ritmo toda la noche Baila conmigo mi amor Y con Gavioquita producciones Vamos a ir Vuela mi música Vamos a bailar con la cumbia maya 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 Vamos a bailar moviendo las caderas Toda la noche Baila mi ritmo toda la noche Baila conmigo mi amor Baila conmigo mi amor